¡Aguanta, aguanta! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No mueven! ¡Guantan. ¡Guantan! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba de parte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Dení! ¡Emilio. ¡Emilio! ¡Dení! ¡Emilio! ¡Lo ha dicho 30 veces! ¡Emilio! ¡Lo ha dicho 30 veces! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡No, hostia! ¡Emilio! 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 ¡Inimos beimes hasta mañana! ¡Vamos a marcha! ¡Vamos a! Gracias. Gracias. ¡Un מע professors, Dolores! ¡Ay tranquilo, por eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Hino! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sidia! 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 Saltón, saltón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Greta! ¡Gracias! ¡Gracias! 30-Minute Go for Our South-Region Schalker, Scope Bar Player Number Ten, Sergey Leppel ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué has pasado? ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Chao! ¡Ahora! ¡Sipaya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡A otro lado! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No caña! ¡Tienes fuerza si quieres! ¡Mírala! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Buena era, Javi! ¡Buena era! ¡Javi, era buena! ¡Vamos, tío! ¡No bajamos! ¡Vamos! ¡Aquitamos! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Dale, dale, dale! ¡Pumpe! ¡Ey! ¡Ey, ¿qué queréis?! ¡Minuto, que digo! ¡Y quito a ti, falta! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Bumpe! ¡Pumpe! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mir이야 2! ¡Miría 2! ¡Miría 2! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias! 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 ¡Javi, derecha, Javi! ¡Javi, derecha, Javi! ¡Javi, derecha, Javi! ¡Jorge! 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 ¡Javi, derecha, Javi! ¡Javi, derecha! ¡Javi, derecha! ¡Javi, derecha! ¡Vamos! 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 ¡Lolo! 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 ¡Lolo ¡Suscríbete! Mata la banda ¡Está metido! ¡Getá la foto! ¡Eh! ¡Cualo en pres�ud sollen! ¡Jole junto! ¡Jósbalo en hundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 64. Spielminute Auswechslung bei Kastilien und León. Aus dem Spiel mit der 12. Angel Lerma. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Juan, dame, Juan! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! Listo! ¡Privazo! 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 ¡R easy pejo, te kes! ¡Privazo! ¡Oh Dios! ¡Babrón! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Solo, hermanito, solo! ¡Mira! ¡En cara! ¡Gracias! Juanas. Cuidado. 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 Ya está. Cuidado. 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 ¡Ya. ¡Ya está! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡SUSCAy! ¡Voyes! ¡ substitución al gobierno de Málimmera! ¡No puedes entrar他是 en el centro! ¡ HAUSOOX god ocho! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!